A mi hermano y darte las gracias Renato Aguirre por tantas gaitas que me escribiste Continuamos con todos ustedes, vamos a mensajería de texto La gente está activa, gracias a Dios Escribe Aura Toro Entiendo Entiendo este mensaje, prefiero no leerlo Dice por acá, buen día Gerardo ¿Será que algún día sabemos qué es tener tubería y bañarse en la mata? No sé Hay que preguntárselo a la gobernadora del estado y a la alcaldesa Porque según Palavecino cuando ganara iba a llegar la abundancia Pero lo que llegó fue la abundancia de problemas Gerardo Y esto va con esto, mira Ya, que no termina con mensajería de texto Licenciado, necesitamos pasar página de que mandarán a votar sí o no Para lograr cambios completos y de verdad Si se necesita renovar el área política Es eso, lo que se quiere es una renovación Ustedes entienden lo que la gente les está diciendo Por eso son dos cosas, entenderla, procesarla y acatarla Pero es que estamos claros Gerardo Nosotros, que es una nueva camada de líderes políticos Que venimos entendiendo de que la política ya no se hace desde la emocionalidad Eso es parte de la política Pero también hay que hacerla la política de la realidad ¿Qué pide el venezolano? ¿Qué pide el palavecinense? Y están las encuestas O sea, las encuestas que te dicen Mira, tengo problemas con el servicio de recolección del aseo Tengo problemas con el agua Entonces nosotros, que venimos analizando la política desde otra óptica ¿Qué hacemos? Revisamos y vemos cómo coayudamos con esta situación Igualmente lo están haciendo políticos como Ramos Alú Lo está haciendo Henry Falcón Lo está haciendo Enrique Capriles O sea, ¿qué estamos haciendo? Entendiendo y acompañando la realidad del venezolano Pero para ello, tenemos que operar también en otro campo Que es el campo democrático, el campo de la elección Porque no podemos operar en uno y dejar los espacios en otro Bueno, yo voy a seguir con la mensajería de texto Al 0414-505-1932 ¿Sabes qué estoy interpretando yo de la mensajería de la gente? Que los políticos siguen sin traducir a las personas Siguen sin entender a los ciudadanos Que siguen en verborrea Pero es que el político, o como te digo O sea, el entender al ciudadano pasa, Gerardo Por tratar de coayudar en la resolución de sus problemas ¿Correcto? ¿Cuántos concejales agarran carros ahí en la varga Para agarrar para caudar? Ninguno No, pero te lo digo, yo agarro Yo me he montado en los rotachivos Y por eso es que sé Porque veo Por eso es que sé Yo igualmente En estos días tuve que ir a buscar agua Ahí en la bomba del recreo Porque no tenía agua en mi casa Eso yo lo vivo Eso yo lo siento Igualmente Para comprar un kilo de carne Mira 750 bolívares para aquí ayer Por un kilo de carne Ah, bueno Pero en el Mantecota en 650 Bueno, pero para que tú veas O sea, eso yo lo vivo diariamente, Gerardo O sea, yo no estoy escapado y ajeno a la realidad En la puerta donde yo vivo Mira El aseo tenía más de 18 días Sin pasar Ayer me comentaban de la iglesia El Divino Niño Me decían que bueno Ya se acerca Le hago un llamado a la alcaldía Le hago un llamado Mire, nosotros en la gestión del alcalde José Barrera Por motivo de la celebración del día del Divino Niño Nosotros limpiábamos todo el templo Ahorita el templo está enmontado a radiar Le hago desde aquí un llamado al capitán Parra Le hago un llamado a Richard El administrador de la alcaldía No le digo a la alcaldesa Porque yo sé que ella no está allá Ella debe estar trotando en el este Creo que va para un campeonato de trote, Gerardo Pero ¿Cuál es el problema que la alcaldesa camine a ejercicio? No, pero que lo haga en Palavecino Para que se entere de los problemas Porque lo tiene que hacer aquí Que vaya Palavecino Que vaya al parque de la puerta A que camine allí Para que vea cómo lo dejó Para que vea cómo está Y para que tenga ese contacto con los ciudadanos Pero le hago un llamado Para que envíen una cuadrilla de limpieza Y le demos ese regalo Al trigal, a esa urbanización Y por supuesto al divino niño Que yo sé que desde allá nos mandan miles y miles de bendiciones Pero Gerardo, mira Algo que me acaba de llegar Y desde aquí también Señora alcaldesa Mirna Víez La salud no es un tema político La salud y mucho menos de los niños Es un tema que debe tratarse desde el punto de vista político Y usted, señora alcaldesa Sabe que el municipio Palavecino Lamentablemente es el primer municipio Con un virus de hepatitis Alarmantemente hay casos de hepatitis En las escuelas del municipio Palavecino Y no es posible De que cuando autoridades Epidemiológicas de Palavecino Le informaron a usted de esa situación Usted dijo que estábamos en época electoral Y por lo tanto no iba a declarar Al municipio en emergencia Señora alcaldesa Es su responsabilidad Este aumento alarmante Ya murió un niño Un paciente de H1N1 ¿Tiene prueba de eso? En la policlínica de Caudares ¿Ok? Tenemos Zika Chikungunya Sarampión Pero más allá de eso Ciudadana alcaldesa Mirna Víez El tema de la hepatitis En el municipio Palavecino es alarmante Entonces no es posible Que autoridades epidemiológicas De Palavecino Le digan a usted Que es lo que tiene que corregir Que es lo que tiene que hacer Y usted simple y sencillamente Haga mutis o caso omiso A esta situación Usted es la responsable Y parece mentira Que usted siendo educadora Siendo docente Usted sabe que las escuelas Es el principal caldo de cultivo De esta enfermedad Le hago un llamado Desde este medio Porque esto me acaba de llegar Esta información Atienda los problemas De los niños Palavecines Se le agradece Ciudadana alcaldesa Por lo menos Haga esta situación ¿Asume la responsabilidad? Si, si Con todo O sea Asume Y eso no es secreto para nadie Ya basta ya O sea O es que aquí Que vengan y digan Que no hay hepatitis En el municipio Palavecino ¿Y la hepatitis Cómo se transmite? Si es viral Evidentemente Un caldo de cultivo A los niños Que están en los colegios Y en las escuelas Entonces ¿Qué cuesta fumigar? O sea ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta recoger la basura? ¿Qué cuesta limpiar las quebradas? Gerardo Eso no es un tema De salubridad pública Completamente Y no es competencia directa De la alcaldía Del municipio Palavecino Y de todos los alcaldes Entonces ¿Qué van a decir? Que no Que es política Que es No señores Por Dios Asuma la responsabilidad Bueno Francisco Castillo Candidato a concejal Por lo menos Viene en la puerta Sí No hay palavecinesse Tenemos un avance Informativo De nuestro equipo De prensa Noticias de Barquisimeto Adelante Marcos La administradora Del terminal de pasajeros De Barquisimeto Aseguró Que vienen fiscalizando La boletería Para evitar la reventa En horas nocturnas Bueno Sí Diariamente Nos encontramos desplegados En el terminal de pasajeros Un equipo multidisciplinario Conformado por personal Del ZUNDE Personal del Instituto Nacional de Transporte Policía Nacional Bolivariana Policía Municipal Y por supuesto Nuestros fiscales De prevención y vigilancia Del terminal de pasajeros Con el propósito De bueno Garantizar Fiscalizar Inspeccionar El cumplimiento Uno De la operatividad Diaria De las organizaciones Del transporte Que cumplan Sus rutas permisadas Dos Que se garantice La movilidad Al usuario Y tres Las tarifas Establecidas Por el órgano competente En este caso El Ministerio del Transporte Quien En el 30 de agosto Emitió una Gaceta Nacional Que es la 6400 A la cual Deben regirse Los transportistas Bueno Ahí tenían Alba López Directora Encargada Del área Del terminal Y aquí Si es Gerardo Quien está hablando Más allá De la gestión Que pueda hacer La alcaldía En este caso La ciudadanía La ciudadanía También tiene que poner Su parte El viernes Pasé por el terminal Pocaron una encomienda Y es que la gente No ayuda Y tú que estuviste En gestión pública Sabes que a veces Puede ser el empeño Más De hacer la gente Las cosas bien Los vertederos A cielo abierto Gerardo No son tampoco Un 100% Responsabilidad De la alcaldía También hay que hablar Claro Hay ciudadanos Que de forma inescrupulosa Han tomado Diferentes espacios En el municipio Palavecino Bueno y en la mata Cerca de la ovejita Hay un espacio Con un vertedero A cielo abierto Tiene toda la vida Yo viví A dos cuadras Porque nosotros Lo vivimos Y nosotros colocamos Un contenedor Yo me acuerdo Que pusieron un contenedor Y la gente Le echaba a un lado Pero es conciencia ciudadana Por eso Es que no solamente Es los políticos No solamente Es la gestión También es la conciencia Ciudadana De los palavecinenses En este caso Que tenemos que Establecer condiciones Que nos permitan Un nivel de vida Aceptable Y de calidad Gracias Francisco Castillo Candidato De la oposición ¿Usted va siempre En una mezcla O avanzada Por si usted tiene una lista Mira no solamente yo Está la negra sala Son luchadores sociales De toda la vida Del municipio Palavecino En la parroquia José Gregorio Bastida Está la negra sala Ok Con notada Dirigente Copellana Del sector De los rastrojos Está El amigo César Sequera Ok Del movimiento Al socialismo más Están los compañeros De Esperanza Para el cambio De Javier Bertucci Tenemos unos compañeros De soluciones Tenemos por supuesto De avanzada progresista Pero con nosotros También nos están ayudando Mira gente de acción democrática Gente de voluntad popular Gente de primera justicia O sea Si tenemos esa empatía Por eso te digo Nosotros hemos construido Una Una plataforma Que nos permita Poder Defender los espacios Y algo que quería comentarte Gerardo Es que Nosotros Vemos con preocupación Y esto es una información Que nos pasaron Yo creo Que bueno Como no van a ganar Pues como no van a llegar Yo sé que no lo van a hacer Pero una de las metas Que tiene la ciudadana alcaldesa Es centralizar Toda la gestión En la alcaldía Imagínate Es decir Eliminar Yasmupal Eliminar El instituto De deporte Eliminar El instituto Social Y crear Nuevamente direcciones Dentro de la alcaldía Es decir Más burocracia Y si esto es verdad Pues sería un retraso Cabalgante Sobre lo que quiere El municipio Para la vecina Por eso Yo creo que nosotros Los que somos demócratas Los que somos opositores Debemos ponernos una mano En el corazón Y por supuesto Ser muy sensatos En esta nueva oportunidad Que nos presenta El país Democrático Que es votar Es ir el 9 de diciembre Y como yo digo Y se lo decía un amigo Ayer en una reunión Le decía Mira Pero bueno Agarra tus 5 minutos Si tú dices que no va a haber nadie votando Bueno Agarra tus 5 minutos Y vete rapidito Y vota Ejerce tu derecho ciudadano Para que el día de mañana Puedes reclamar Pero si no votas No tienes derecho a reclamar Y les vas a entregar Tengan la plena seguridad De que vamos a tener Un mismo resultado Si ejercemos la misma acción Por eso desde aquí Desde este programa Gerardo Invito A toda la oposición Democrática Del municipio Palavecino A que haga Lo que hemos sabido hacer Por lo largo de los años No en vano El presidente Chávez En las elecciones Con Manuel Rosales El único municipio El único municipio donde perdió Fue Palavecino Dando una muestra De talento democrático Asimismo Este 9 de diciembre Demostrémosle a Venezuela Que solo Ejerciendo el arma Ciudadana Como es el voto Podremos Mantener en este caso Los espacios Y que sea El primer escalón Para recuperar Definitivamente La alcaldía Del municipio Palavecino Porque de seguro estoy Que una funcionaria pública Con estos niveles De rechazo Por el orden Del 80% No merece Que nos dañen Nuestras vidas Palavecino Es necesario Rescatarlo Tu lucha Es mi lucha Igualmente Y ahí estamos Trabajando día a día Por seguir En este aspecto democrático Yo no me quiero ir Y desde aquí Me pidieron Gerardo Que le enviara un saludo A unos compañeros Que se tuvieron que ir Unos en Uruguay Que es Douglas Ok Douglas Desde aquí Un saludo A Luis Daniel Conmenares Jóvenes Demócratas Pero que lamentándolo mucho Tuvieron que emigrar En esta ola Que ha abandonado Y ha colocado En llanto Muchos hogares Palavecineses Desde aquí Les mando un saludo Y sepan Que aquí seguimos Trabajando Por lo que ustedes Regresen Porque Venezuela Les pertenece Son ustedes Los que están llamados A recomponer Esta plataforma Y este tejido Político social Pero aquí estamos luchando Sé Que esta lucha Es por ustedes Por los que se fueron Por los que nos quedamos Pero principalmente Por el municipio Palavecino No lo abandonemos Palavecino Lo necesito Bueno Francisco Castillo Nosotros tenemos que despedirnos Gracias a Dios Y a la Divina Pastora Por permitirme llegar a ustedes Mañana a 7 y 30 minutos de la mañana Otro programa Por acá Por Somos Televisión Y la 93.5 Feliz Día Cuando fuerzas delirantes Es explícita Siempre dando su gemido Soy ser poeta sublime Donado de gracia Lleno de virtud Cuando llegue tu día Y vengas al...